¿Qué opción te va a hacer hoy día? Bueno, yo como sabes, la rabia, la verdad es más de su alegría porque creo que el equipo se entregó al máximo y la U fue un gran rival que sí contó que no un gol al principio, pero bueno, nosotros lo pudimos revertir y empatar. ¿Cómo se dio con la U con dos jugadores? ¿Pudieron haber ganado? ¿Pudieron ser un poquito más agresivos? ¿Quizá usted considera? Bueno, de pronto sí, pensándolo así, de pronto, con dos hombres menos, creo que el equipo puede haber ganado. Creo que tuvimos alguna chance, sobre todo la de primer tiempo con Peña ahí, que fue muy clara, de pronto si hubiéramos empatado ahí, el equipo sube bajar los tres puntos, pero bueno, no sería así, a la final, empatamos, así fue un punto bueno también. ¿Cómo viste tú la función del árbitro? ¿Cómo viste el trabajo del árbitro? ¿Con si era justo? Digamos que la U se había quedado un poco menos, el penal. Yo creo que las dos jugadores estuvieron bien, creo que no hay por qué jugar del árbitro ahí, pero otra pasión existente, cometió errores, quitando muchas faltas que fueron inexistentes, pero bueno, el árbitro tiene errores y bueno, se equivocaron hoy, pero lo importante es el equipo, el trabajo del equipo. Por último, mantiene la distancia cuando busque su perseguidor. ¿Cómo lo ves estos tres finales ya que quedan para que acabe estas 30 fechas? Bueno, son dos finales, como yo lo dije, estos partidos tuvimos que ganar, bueno, ahí no se pudo, tuvimos ganar, pero bueno, el empate que nos da es bueno, siempre y cuando ganamos ahorita de lo más. ¿A la punta que quedan entre los pares para evitar San Martín en la línea que se ha disparado, digamos? Exactamente es lo que estamos apuntando, porque San Martín creo que ya no lo pueden alcanzar y además el que quede en el grupo de ellos va a ser muy difícil alcanzarlo, entonces esperemos caer en los pares, pero siempre y cuando es un buen trabajo y podiendo tener posibilidades en la línea para pelear el torneo.